Dos, uno y grabando. De muchos retos y de muchos aprendizajes que nuestros lectores van a saber apreciar. Bienvenida. Carlos, muchísimas gracias, amigo de Buque de Papel. Es un placer estar aquí con ustedes. Honor que me hace, de verdad, estar con esta persona tan idónea en la materia de la literatura. Y ahora, sobre todo, con ese estrene de su libro, Agalán, también lo chuzaron. Es recomendable. Sí, señor. Muy bueno. Muchas gracias. Doris, empecemos a hablar acerca de tu libro, narrativa de una historia real, La Rapsoda, Doris David, de Incógnitas, Oscuridad y Rejas. Así es. Es una historia, como hablábamos antes, detrás de cámaras, de 57 años, de toda tu vida, de cuando comenzaste con un evento traumático que te marcó durante toda tu vida, tu vida entera. ¿Cómo fue este inicio y cómo fue llegar a expresarlo en palabras y en letras en este libro? Bueno, es un contexto literario que no puedo decir es único, es generis, no. Pero sí cautiva muchísimo por el background interesante que trae de lucha, ¿no? De superación, de éxitos, de fracasos. Te caes, te levantas, sigues adelante y ganas. Y es bonito porque es como un paradigma, ¿no? De cuántas cosas podemos lograr cuando nos proponemos sin hacerle mal a nadie, sin vender nuestros cuerpos y vender cosas por allí, drogas y estas cosas. Podemos superarnos, salir adelante y lograr los propósitos sanamente, ¿verdad? Con dignidad, con honor. Entonces, yo soy una persona que me alabo muchísimo, me amo, porque yo vengo del campo, soy hija de una mujer analfabeta, una señora que cuando yo aprendía A, E, I, O, U, ella aprendía conmigo. O sea, yo inconscientemente era la maestra de mi madre. Entonces, yo quise superar las condiciones de ella, económicas, de estudios, y llegué a la universidad. Yo solita fui la que costeó todo y me superé y logré cosas grandes, grandes, hasta llegar a ser la única BD de Colombia, hoy día escritora. Estuve en el Lido de París, estuve con la Reina Isabel de Inglaterra, viajé a 32 países, canté para grandes personalidades en los mejores cabarets del mundo, los mejores lugares más importantes del universo. Entonces, regresar a Colombia, pues, con un hombre ya consolidado, como una artista bien formada, ¿no? Con un background, con una carrera, con un conjunto de cosas tan interesantes. No es fácil, pero se pueden lograr las cosas cuando lo quieres. Mucha perseverancia para eso. Muchísimo, y muchos sacrificios, y mucha... Este, una rutina muy amarrada de cuidado, que la comida, que tu cuerpo, que tu cara, que tu cabello, que todo tiene que estar bonito porque la gente quiere ver a una mujer linda en el escenario, ¿verdad? Sí. Este desarrollo, esta historia incógnita, su oscuridad de rejas, pues, es un libro, como lo hablábamos también, es crudo, es duro, es directo. Sí. Porque hay muchos momentos en la vida de Doris David, pues, que no los vamos a contar tanto, porque si no, dañamos el libro, hay que leerlo para entenderlo. Pero sí unos momentos que marcaron muchísimo tu vida y que lograste superar a fuerza de trabajo y de mucho temperamento también, y de mucho sufrimiento incluso, para poderlo superar. Bueno, sí. Allí en incógnitas, oscuridad de rejas, está plasmado mi dolor, mi dolor infante, mi dolor mariánico, porque yo fui violada a los cinco años por un chusmero, ¿no? Antes le decían los chusmeros, ahora los guerrilleros. Entonces, mi madre, desafortunadamente, por la iracidad, ¿no?, por el amor a su hija, ella llegó a lo peor, que fue asesinar a este hombre, ¿no? Lo asesinó de una manera bastante fuerte, fuerte. Y de allí nace, debido a ese complejo y a ese dolor, ese sufrimiento moral, corporal, espiritual, más que todo, yo a los siete años me senté y empecé a escribir las primeras letras de este libro. O sea, yo duré cincuenta y siete años escribiéndolo. Y cada día, así como maduraron mis canas, maduró mi piel, maduraron mis sentimientos, maduró mi pulso para escribir. ¿Sí? ¿Se siente? Así es. En ese proceso, claro, pues desde los siete años, porque empieza Doris y lo escribe, o lo describe en el libro, en esa primera etapa, en esa sinopsis. Lo empieza una niña, ¿no? Exacto. Con palabras dulces, tiernas, pobres, palabras pobres, y lo terminó la mujer. Y terminó la mujer. Recuérdanos esa anécdota o ese momento que es muy tocante en el libro, cuando te enfrentas a tu propia madre, al momento cuando ella te dice que una niña no tiene que estar con libros, con cuadernos, con escribir, sino con muñecas. Sí, mi mamá, ella quería lo mejor para mí entre su poca sapiencia, ¿no? Ella decía, pero tú por qué escribes, eso es para viejitos, eso es para personas grandes. Una niña tiene que estar jugando con muñecas, brincando, saltando, haciendo travesuras. Y yo me quedé mirando a mi madre y le hice así, no. Ella cogió mis hombros, me los baja, me dice, si lo vuelves a hacerte castigo. Le dije, no, porque tú no tienes por qué hablarme de muñecas, nunca me he regalado una. Entonces, de ahí parte mi dolor, mi durez de la pobreza, la circunstancia. Mi madre no tenía para regalarme una muñeca, pero sí tenía para regalarme libros y la ropa para el colegio, porque ella quería que yo la superara. Y lo logró, lo logró. Bendito Dios. Bien, cuando empieza ese trabajo literario y de desarrollo y de la vida, hablemos ya, y eso estará obviamente en el libro, cuando se cuente ya lo que es la primera juventud, la juventud, los primeros trabajos, y ya la construcción de una carrera que ha llegado pues hasta hoy, y del éxito, obviamente también de otras cosas que también van moldeando el camino, como enfrentarse a una periodista muy famosa en Colombia, que en esos años, en los 70, pues daba mucho de qué hablar, ¿no? No, hoy pues ya no tanto, pero en esos años era bastante influyente, digamoslo así, en el mundo del espectáculo. Y cerrado, los periodistas eran muy amarrados unos con otros, eran muy... Y los vetos eran impresionantes. Sí, señor, sí, sí, sí. Se evitaba mucho la gente. Sí, sí, sí. Hoy ya no tanto. Hoy ya no tanto. Bueno, yo llegué a Barranquilla a mis 15 años, y allí empezó mi dolor, el dolor de la humillación ante la sociedad, ¿no? Yo llegué a ser hasta empleada doméstica, mire usted, y a mucho honor, eso a mí me sirve mucho de orgullo decirlo, porque mi mamá me decía, mira, lávale los calzoncillos cagados a los ricos, pero nunca vayas a vender el cuerpo. Bonita filosofía, ¿no? Entonces yo empecé allí a trabajar en esto, y a trabajar aquí, aquí, allá, y a los 16 años conocí al gerente de cuando es el mejor hotel de allá de Barranquilla, el Hotel del Prado. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, y él tenía 46 años, él me formó, me pagó cursos de glamour, me decía, no hables fuerte, este, yo hablo mucho con los ojos, ¿no? Yo soy muy expresiva, y entonces en el teatro eso me ha dado muy buen resultado, porque el teatro es de fuerza, ¿no? Entonces él me encarriló por las buenas costumbres sociales, ¿no? La apariencia, que la gente es la doble moral, gas, qué asco. Pero, en fin, tenía que disciplinarme. Y me enamoré de este hombre a los 16 años, le terminé de entregar lo poquito que quedaba de mi virginidad, ¿no? Me enamoré, nos enamoramos, y fue un amor muy consolidado, espiritual. Yo veía en él el padre que nunca tuve. Y allí me fui, y a los 17 años partí a México. Ahí ya me quedé 35 años. Regresé a los 15 años, como toda una bebé, ya al Lito de París, ya traía un currículo muy interesante, y me presenté en un programa de televisión con Alfonso Lizarazo y Magda Egas. Y una periodista tal, que es muy famosa actualmente, sí, ella siempre ha seguido muy bien, la respeto mucho como periodista, pero cuando eso le faltaba ética, ¿no? Porque una periodista le critica al artista lo que quiera, menos su dignidad, su parte íntima. Entonces me vio como una vagabunda, me trató muy mal, y no me aguanté, no me aguanté, Carlos. Entonces me fui al noticiero, y le dije, ¿usted sabe quién es Doris David? Y me dice la cínica, Doris David, Doris David, me suena, pero no, no la conozco. Le digo, pues aquí estoy para que la conozca, viejata, ¿por cuál? Y la agarré y le pegué, le pegué, le pegué, y entonces me vetó, se me vino todo ese séquito de periodistas, no en contra, y me vetaron, nadie quería saber de mí. Me regresé a México, y a los 20 años regresé, ¿no? Regresé hablando como una mera, mera guarana, ¿no? Y con una máscara. Era como una islámica, no se me veía, sino los labios y los ojos. Y me hice llamar la incógnita, una voz vestida con máscara, y fue la locura. En el Perú, en el Ecuador, en el mismo México. La gente, bravo, solo una mexicana se atreve a hacer eso. Y yo decía, si se espera que soy colombiana, cabrón. Y entonces, mira, porque yo siempre he pensado que mientras tú tengas la capacidad de moverte, el poder del raciocinio, pues, en condiciones buenas, tú puedes atreverte a todo, y aquel que se atreve sabe que puede, ¿no? Y yo pude atreverme, y logré mis propósitos. Triunfé como la incógnita, y ahora, ahora que soy escritora, todo el mundo voy a una entrevista, ay, yo quiero verte como la incógnita con la máscara cantando, ok. Ay, yo quiero verte con las tangas y las plumas cantando como la vedeta, ok. Y entonces, pues, juego con todos esos ingredientes, ¿no? Bien. Doris, hablemos también del disco. Sí. Esa es una... Canciones interpretadas por Doris David. ¿Composiciones propias, prestadas? Sí, no, 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 esa es una congregación de como 20 temas que vienen allí, de cinco CD que grabé en México. Fueron éxitos algunas canciones. Y entonces, ahí lo tengo para regalarle a los amigos, y algunas emisiones me lo están volviendo a sonar. Bueno, cosa que le agradezco. A mí no me interesa tanto sonar en la radio, porque Doris David una vez nunca vende por su canto, ¿no? Por sus canciones una vez vende, por su show, por lo que ella ofrece escénicamente. Pero sí, caramba, si puedes lograr un éxito radial, fabuloso, nada has perdido en la vida, ¿no? ¿Por qué rapsoda? Rapsoda, bueno, se utiliza más que todo en Europa, ¿no? Allá no le dicen la poetisa, sino la rapsoda. Porque la rapsoda es la escribiente. Usted como escritor sabe que una escribiente es una rapsoda. Entonces, a mí me dicen la primera rapsoda colombiana. Me dicen en Europa. ¿Y la primera vedeta? Y la primera vedeta. Ah, no, eso sí, esa es mi bandera. ¡Wow! La única de este país. ¿Cómo está el tema del vedetismo en Colombia? No, la que... ¿Cómo se puede interpretar? Muy cruda. Se respeta. Muy cruda, muy cruda. No es Argentina donde el tema es respetado, no es Europa, no es México. Colombia se confunde, ¿no? Bueno, ya están haciendo conciencia que lo que es una vedeta, porque ya estoy cansa, ya me falta que me salga pelos en la lengua, ¿no? Para decirle a todo el mundo, a los tantos habitantes de Colombia, que es una vedeta. Pero ya en un alto porcentaje, ya la gente empieza a respetarme. Porque aquí se pensaba que una vedeta es una vieja de esas cochinas que se ponen una pluma en el rabo y salen moviendo las cha-cha-cha. Y dicen, vedeta, no, una vagabunda, no. Nosotras no tenemos nada que ver con las etairas. El colchón es muy aparte de nuestra profesión. Una vedeta es una mujer íntegra. Es una mujer elegante, bella. Primera condición es bella. La belleza. Una mujer, una vedeta no puede ser fea ni puede ser de mal cuerpo. Debe tener un cuerpo espectacular, una cara bonita, un buen léxico, mucho carisma. El manejo desde los ojos hasta los pies. Hay que saber manejar. Y son muchos años de trabajo. Cántate, bailate, dramatiza, te personifica, te escribe, te hace poesía. O sea, en el escenario es muy sensual, muy erótica. Esa es una vedeta. Aprendieron. Loris, en Bogotá estás realizando, ya tienes el show, hablemos de cómo lograste montarlo acá en Bogotá. Sí. Y quien quiera participar, ¿qué tiene que hacer? Colombia, Colombia New Show, es mi espectáculo, es un stand-up comedy, estilo extravagasta, ¿no? Y tiene mucha sensualidad, mucha picardía, mucha pluma, mucho velo, bailarines. Y tengo mi teatro bar, enmascaradas dionisiacas, aquí en Bogotá. Entonces, por allá los espero. Perfecto. Para que entonces estén atentos y puedan estar con Doris. Ok. Bien, Doris, muchísimas gracias por estar con los lectores de Buque Papel. Y un mensaje para todos nuestros seguidores en la red, en donde pueden encontrarte también, en tus redes, y pues seguirte. Estamos en Librería Nacional, estamos en... En todas las librerías de Colombia pueden preguntar la obra Máscara, Incógnitas, Oscuridad y Rejas, autora Doris David. Sí. Yo sé que les va a gustar. Gracias, Toris. Gracias a usted. ¿Cortan? Gracias, Toris. Gracias, Toris.